qué es lo que mi gente todo bien aquí está de ver otra vez con un tutorial de iMovie este es un tutorial que me pidieron y que bueno en realidad es algo muy básico acerca de cómo manejar iMovie aquí lo acabo de abrir lo primero que hay que hacer es crear una película ustedes pueden presionar aquí create new tienen opción para hacer una película un trailer yo le doy a película movie y te sale esta plataforma aquí a continuación vamos a ver cómo está diseñada esta plataforma tiene los audios los títulos los backgrounds las transiciones tienes una plataforma ahí para ver el vídeo mientras lo editas y abajo está la caja donde pones todos los archivos que vayas a usar en tu vídeo ahora este lo siguiente sería importar tus archivos ya sean archivos de vídeo o también pueden importar fotos vas a entrar en en prácticamente tu galería de archivos así lo diría yo y vamos a buscar algo que se pueda hacer aquí vamos a hacer solo un demo este estos son todos mis archivos que tengo en en la computadora aquí en la carpeta youtube vamos a ir a a partir de ahí bueno aquí hay algunos vídeos que tengo que me podrían servir en algo de vez en cuando no sea y bueno usaremos alguno de estos para hacer la demostración este es josh kroger este es otro de mi anterior roommate este no lo vamos a usar vamos a usar uno más apropiado para la acción podría ser este de la nieve una camioneta en la nieve esto fue en el invierno en el probó creo que éste sí sería adecuado para la acción esto es una explosión en el mar sí que bueno ahorita no hay audio porque bueno todo lo grabé este sin audio y le estoy poniendo el labio arriba ok vamos entonces a usar este video de la camioneta en la nieve esa la vamos a traer para esta caja donde vamos a poder editar el video como tal le presionan a barra espaciadora y el video comienza a reproducirse entonces tienen esta línea que marca en que parte de la película está reproduciéndonos entonces vamos a traer más archivos para poder hacerle una demostración bien ok vamos a ir a vamos a ir a youtube como antes vamos a ir a png exacto abc bueno ahí están todos los logos el logo negro este que lo acabo de traer el fondo se ve negro pero en realidad es transparente eso es un png un archivo png este por ejemplo este fondo también se ve negro pero en realidad es transparente no tiene fondo entonces colocamos este hb ahí lo colocamos encima del video cuando es una imagen la puedes poner o al lado como si fuera un video o arriba y podrías ver los dos videos al mismo tiempo busque digo el video y la foto encima de tu video por ejemplo aquí está para vivir pantallas pero yo uso este uno que se llama picture in picture este de aquí y entonces ya yo lo puedo mover le puedo cambiar la forma este y lo pongo donde me plazca prácticamente entonces lo vamos a poner aquí en la esquina y miren con cuidado lo que vamos a hacer yo ese lo puedo mover y lo pongo desde el principio agarro el final de la caja de hb y la pongo hasta el final eso lo puedo arrastrar y prácticamente le doy la duración a eso ahora bueno ya que tengo el video y una imagen ahora creo que voy a poner un sonido un audio por ejemplo aquí tengo una cantidad de canciones que podría poner en el video voy a elegir esta de New York New York muy buena entonces ok ahí la tenemos recuerden que en esta caja de la izquierda siempre vas a tener tus archivos y quieres importar no los tienes que usar a juro pero los puedes importar para tenerlos ahí luego luego los importas hacia abajo donde es que lo vas a usar aquí miren lo que estoy haciendo le doy a click derecho y ahí le doy a donde dice split clip eso significa cortar archivo entonces lo cortas justo donde la línea blanca está ahora seleccioné el otro y lo elimine ya el resto de la canción no la vamos a usar entonces por ejemplo también puedo seleccionar el video y darle cierto volumen eso obviamente no lo puedo hacer con las fotos y lo puedo hacer también con la con el audio con la música entonces llega hasta 400 esta vez la vamos a poner al 30% creo que relativamente bien vamos a ver este es prácticamente un render o una demostración en realidad esto se ve así un poco lento pero ya una vez que lo exportan no se ve así se ve totalmente fluido y se ve bien entonces si ok en la esquina superior derecha ahí hay un botón que dice share o dice compartir dependiendo del idioma y ahí esas son las maneras ya de tu exportar tu tu video puedes mandarlo a youtube puedes mandarlo al theater o puedes mandarlo este a tu computadora como un archivo aquí lo vamos a poner como demo 1 entonces si muy conveniente este la descripción que le pondré brdemo 1 o imovie perfecto entonces aquí puedes poner el formato puedes poner la resolución puedes poner la calidad y puedes poner este la velocidad de de comprimido que tiene el video entonces aquí lo guardo como demo 1 y ahí te sale un círculo donde tú vas a ver el progreso de de tu video exportándose es un poco lento se tarda pero no no mucho así como para preocuparse ahí está ya apareció en el en el ordenador demo 1 y este fue el video por hoy espero que les haya gustado y nos vemos y y y y y y y